...está enmarcada en el último tercio final del XVII... ...príncipe del XVIII, yo diría más bien del XVII... ...según varios historiadores expertos como el profesor Roda Peña... ...o como el catedrático Enrique Valdivieso... ...este último la ha datado y la ha clasificado... ...dentro de la obra de Juan Simón Gutiérrez... ...que trabaja en Sevilla en esa época, en el barroco Tardío... ...y que sigue muy a la manera de pintar a Bartolomé Esteban Murillo... ...y sigue muy la obra de Murillo ya que este cuadro recuerda... ...al bóptimo de Cristo que todos conocemos que tiene Murillo... ...y que otros autores como Rivera y demás tratan en su iconografía... ...destacaría la calidad cromática, los distintos tonos que hay... ...arquitectura y paisaje que han salido del fondo... ...que no se veían bien por esta oxidación y oscurecimiento de la obra... ...el trabajo que se ha realizado en los últimos meses... ...sobre el cuadro ha sido un trabajo de restauración... ...tanto del soporte como de las capas pictóricas y de barniz... ...el cuadro presentaba grandes problemas de suciedad... ...y acumulación de óxido del barniz, los barnices envejecidos y antiguos... ...habían oxidado esta capa pictórica... ...entonces no se veían bien los fondos que se ven... ...en la obra, esos azules, esos blancos... ...ni incluso lo vaporoso del paño de pureza de Cristo... ...y muchos detalles pues no se podían observar bien... ...entonces bueno pues se devaluaba todos los matices pictóricos... ...que el artista en su momento le dio a la obra".